¿Qué te parece? Férico, ¿dónde estamos? ¿Exactamente? Sí Exactamente, por GPS, Providencia con Suecia Perfecto, en el centro... Providencia, ¿cachai que uno ya perdió de vista lo que significa Providencia? ¿Qué significa Providencia? Ver más allá No, ven, estáis cerca Ayudar a ver, súper cerca Pro es hacia adelante Videncia es evidente, valga la redundancia Por lo tanto, la Providencia es aquello que ve antes Es básicamente una manera de ver el futuro El futuro Bueno, y aquí estamos en el pasado, ambiente navideño Maravilloso Que yo quería parar justo aquí, mira Esto es cuando la gente no le metió la cabeza Que tenía que meterle a la marca Porque si tú tenías una cuestión que le ponen Merc-Doc-Cat ¿Cómo no cachó? Y dio vuelta y le ponía ahí Merc-Cat-Doc 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 O sea, pero está cantado Vamos a decirlo Vamos a ver, a ver Vamos a ver Permiso Aló Señorita, hola ¿Usted trabaja aquí? ¿Puedo hablar con usted? Tenemos una sugerencia Otra señorita que se asoma desde la profundidad Oye, pero es gigante Ella mide dos metros Ella es muy alta ¿Cómo? Está ocupada, le agradezco de todas maneras Muy, muy simpática Esto explica todo Esa era justo la respuesta que necesitábamos Bueno, ¿te fijás? O sea, como alguien Teniéndola ahí Es como cuando el hogar tiene la pelota al frente del arco El arquero está allá Y la hace y la chutea para allá Y no le mete el gol Merc-Cat-Doc O sea, era Merc-Cat-Doc Maravilloso Oye, nos dieron un dato de un departamento ¿Qué número era? Pero, ¿tú dijiste qué número? No me acuerdo Pero no creo que sea este, ¿ah? A ver 2315, 2311 Ahora, este edificio es una maravilla en todo caso Este edificio neoclásico, mira ¡Precioso! Mira, tenemos otro camarógrafo ¡Eso! ¡Éjale! Así, así, con modo COVID ¡Bájale! Oiga, una duda ¿Ustedes aquí esperan un ratito a que la gente se suba? Sí, estamos acá a tres minutos, dos minutos Depende del... Oiga, y qué bueno el sistema Usted tiene su cabina aislada Y puede ir sin mascarilla Exactamente ¡Oh, qué suerte, ¿ah? Estoy aislado Perfecto Y buena onda la pega Está mejor, está más estable, ¿o no? Excelente ¡Ah, qué bien! ¡Mira, qué bueno! Entonces, y una duda ¿Y la gente sabe a qué hora usted va a estar detenido aquí? ¿Hay como un aviso? ¿A tal hora va a pasar el bus? Bueno, se ve por... Por una aplicación La aplicación Claro, ellos ven a la hora que uno llega Viene en camino, todo O sea, está perfecto ¡Está buenísimo! Estamos... Es como los otros países Estamos llegando a la evolución A la evolución máxima Ya, oye, que comparini Esto te quería hablar yo ¿Cómo le va? Además, él se pone ahí con el brazo así, ¿cachai? Mira Hola, hola, qué tal, ¿cómo estáis? Esto antes, después... Hola, ¿cómo estás? Oye, es que estos comparini, ¿tú sabes lo que son? Sí, por eso lo que digo Son como suplementos para que la gente saque más músculo O sea, para que todo Puede ser personas que entrenan, que no entrenan, da lo mismo Por eso digo, para sacar más músculo Sí, porque si uno entrena, ahí tiene el estímulo Y esto es como la nutrición Pero que además tengo entendido Que muchas de las cuestiones que ustedes venden Hacen que se produzca más músculo Porque son proteínas Proteínas Pero entrego para que me muestre Porque son demasiadas variedades A ver, permiso Por ejemplo, para que nosotros, que somos viejos Y que no hacemos ejercicio Que no hacemos ejercicio Y queremos mantenernos bien Y que ojalá tener algunos músculos así Para llegar a la playa Hola, ¿qué tal, cómo estáis? Este que es bueno Esto te transformáis en X-Men Mutante Es una marca Los gringos trabajan esos formatos así Pero, ¿qué es lo que es esto, por ejemplo? Mira, le explico Esto es una proteína, ¿ya? ¿Ya? Los hábitos grandes son proteínas Y también hay subproductos Como, por ejemplo, la creatina Glutamina ¿Qué es lo que hace la creatina? La creatina principalmente ¿Te hace más creativo, po? No, no, no La creatina es para la fuerza Principalmente Y para la resistencia muscular Entonces una persona No sé, por un adulto mayor Necesita mantener la masa muscular La creatina es como lo adecuado Ya, pero no hace mal para el hígado Los riñones Hay estudios recientes que dicen que no Hay doctores que avalan esa... Porque yo he sabido que el problema Es que uno se carga mucho a la proteína Y el hígado y los riñones Va a depender mucho de lo que uno consume En el día también Ya Como todas las cosas Los incesos son malos Sí, sí Porque estos son complementos Pero, por ejemplo, ya O sea, para nosotros los viejos Usted debería decir Comprarse un poquitito de esto Y echárselo, por ejemplo ¿A qué? ¿Se le echa al agua esto? Al agua, sí Se puede consumir con agua Con leche Con frutas ¿Cómo es ese? Porque sale una frutilla con leche ¿Como con yogur? Sí ¿Este es un polvo? Un polvito, sí Ah, y además Y así, claro Es muy bueno No, ya, pues, comparini No era azul esa frutilla Era fundamentalmente eso Para tener más músculo ¿Cachai? ¿Ah? Ok, bueno Te agradezco de todas maneras Oye Y así, además, comparini Tenés que ponerte como en actitud De un compadre que Dale, comparini Oye Vamos andando, comparini Mira Ya, pero Tú estás como curcuncho ¿Ridículo? ¿O ridículo? El homenaje ¿Ridículo o ridículo? Tú no sabías lo que era Es el ridículo o ridículo No No, era extraordinario Era un gag De dos tipos Que iban mucho al gimnasio En medio mundo era Sí, en medio mundo Y se reían Oye, y está en el cielo Nuestro amigo Claro No, uno de ellos Claro Uno de ellos Sí, bravo Sí, pues Sí El otro era el Pato Torre Oye, bueno Espérate, mira, mira Cacha Ya Marcelo Porque así Hay que achar que los gallos Con músculo Tienen como esa actitud Oye, bueno Yo quería agradecer De todas maneras Lo que nos han dicho En este local Donde nosotros entrenamos Para estar cada día mejor Y sentirnos mejor Buena onda Perfecto Muchas gracias ¿Cómo te hagas tú? Miguel Miguel Oye, y esto interesa Tú en la farmacia Solo para gente pequeña Bueno Es que es lo mismo Pero más barato A mitad de precio Esa bajada Esa bajada de la marca Extraordinal Lo mismo Pero más barato Más barato Ya, este tampoco creo que sea el edificio 2331 Este edificio Este edificio puede ser como De unos edificios que hacía Juan Sabaj Como en los años 90 Oye Tiene toda la pinta Y llegamos a un local chino Afírmate Ahí tenés Se necesitan Vendedolas Por temboladas de vacaciones Oye, que extraordinario Son productos chinos Claro Mira, tiene tallarines Cositas Uno queda y se le dan coñera a uno Uno tiene tallarines Uno tiene tallarines Y no son tallarines Porque son de halos Tallarines de halos Entonces es que es sorprendente Uno creería que eso de Que los chinos no pueden pronunciar la R Es un mito Y no es un mito Ellos no pueden decir la L La L Yo me llamo Fedelico ¿Fedelico? Fedelico Sí Vamos a ver Pero tiene razón De que el comercio En Providencia Como que quedó detenido En el tiempo ¡Aaah! Género Género Llegó el hule Pues, compañeros ¿Cuál es el hule? El hule es el plástico El plástico El plástico Que tiene como una felpita Por debajo Llegó el hule Por suerte Bien